Mi nombre es Alexandra Infante, soy la hija del chef creador del Amarillo Monseñor, Carlos Infante. El Amarillo Monseñor nació en 1979 por una abundancia que hubo en el departamento del Meta del pescado amarillo. En esa época a mi padre le pidieron, el gerente del Hotel del Llano, hacer una receta para Monseñor Garavito y todos sus invitados. Mi padre procedió a hacer ese plato, le gustó tanto a Monseñor Garavito que él procedió a ir a acercarse a la cocina donde estaba trabajando mi papá. Llegó y mi papá le pidió la bendición y le preguntó que cómo se llamaba su plato y mi padre dijo que no tenía nombre, pero que en honor a él le iba a poner Amarillo Monseñor. El Amarillo Monseñor se hace con la pechuga del pescado amarillo, champiñones, camarones, queso parmesano y con una viscaína, salsa bechamel y huevitos de cornice. El pescado, la pechuga de pescado va cortada en cubitos de dos por dos más o menos. Este se hace un consomé, ese consomé se hace una bechamel y a esa bechamel le adicionamos lo que es la viscaína. Se hace con los aliños, se hace el vino, con vino o brandy, ponen una cazuela de barro que fue como nació, se echa el pescado, se echa la salsa que preparamos anteriormente, los camarones, los champiñones y queso parmesano, huevitos de cornice y se gratina.